Derivado de la falta de agua por más de cinco días continuos en el fraccionamiento Solidaridad II, personal docente de la escuela primaria Moctezuma tomó la decisión de suspender las clases y regresar a los menores a sus casas por el problema de salud que esto representa, así lo indicó el titular del IEA, Raúl Silva Pérez Chica. Lo que sucede aquí es que cuando tenemos otros problemas de abasto de agua, la parte de la indicación es justamente no meternos en riesgos, es un riesgo sanitario sobre todo por la parte del uso de los retretes, de la parte que tiene que ver con los migitorios, el hecho de tener esa parte contamina y puede ser en este momento riesgoso, entonces la primera indicación es que cuando hay este riesgo la salud está primero de los niños y se pueden regresar. Este problema no es recurrente o al menos así lo señaló Silva Pérez Chica, quien dijo que en este caso se antepone la salud de los menores sobre las clases, además dijo que se trabajará de la mano con la concesionaria para que esto no vuelva a presentarse y menos en vísperas de la temporada más seca del año. No, no tenemos problemas tan recurrentes, la verdad es que no es tan recurrente que hoy es nota esa parte, cuando esta situación es recurrente la nota ya es que se volvió común el asunto, y ahorita tener la nota en el estado de que esta escuela está con ese problema, pues digamos que entre comillas es una noticia que no es tan alarmante, a nosotros nos alarma porque lo que estamos queriendo es que esto no se presente de manera continua, o sea que sea una situación digamos extraordinaria y que ahí quede nada más y que ya tengamos nuestra normalidad en todos los demás días de la escuela. Vemos venir ya lo que es la parte más seca del año que es de aquí a mayo, y estaremos atentos sobre todo con los proveedores que tenemos, en este caso de los pipas de agua para que puedan estar pendientes con todas las escuelas. Finalmente el funcionario estatal señaló que ya se pusieron en contacto con la concesionaria de agua potable, con quienes ya trabajan para resolver este problema, y a quien además le solicitaron le suministrar agua por medio de pipas, y así resolver la contingencia momentáneamente. Sí, nosotros estamos atentos rápidamente, sobre todo con la gente de comunicación de casa, para que pueda o informarnos qué tanto tiempo se va a tener y nosotros prever estas situaciones con la escuela, o en su momento con esto mismo acelerar los procesos de atención para las escuelas, porque sí esto es una situación de en verdad inminente riesgo en el caso de la falta de agua. Pero al mismo tiempo también nosotros en el Instituto de Educación de Aguascalientes tenemos que estar muy atentos para poder cubrir con pipas, en este caso, lo que viene siendo el agua en las escuelas donde sí hay depósitos para poderla colocar. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.